Poder ayudar a que llanto yo vi, sin poder a lograr a matarlo de mi No lo daría, no lo daría, no veras reír ¡Fuerte! No me toqué la alegría, es que me faltan las bellenas Pero nunca, nunca más usar la violencia ¡Otra vez! Yo me toqué la alegría, es que me faltan las bellenas Pero nunca, nunca más usar la violencia ¡No me toqué la alegría, es que me faltan las bellas Para todos los sueños, para todos los sueños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!